hola qué tal buenas noches bienvenidos a las informaciones aquí en rta noticias hoy es una noche especial es la noche buena es la noche de navidad queremos invitarlo para que compartan en familia para que disfruten juntos allí la cena de la noche buena y puedan dar gracias a dios por este año maravilloso ha sido un año difícil para muchas personas algunos partieron sin embargo estamos vivos y eso es lo más importante hay que darle gracias a dios por estar vivos por compartir en familia y por disfrutar esta noche buena a todos ustedes muchísimas gracias por la sintonía por el respaldo por el apoyo durante este año 2020 estamos muy agradecidos por todo lo que ha significado la audiencia de rta noticias durante este año el próximo año vendremos con muchas más cosas positivas para nuestra tele audiencia a todos ustedes muchísimas gracias por la sintonía gracias por estar con nosotros y les deseamos una feliz navidad este es nuestro especial de navidad aquí en rta noticias buenas noches y bienvenidos poder disfrutar esta noche con la familia y amigos la cena de noche buena ya es suficiente para darle gracias a dios por estar vivos y llegar al final de este año 2020 que estuvo pasado por una verdadera crisis mundial en todos los sentidos hola 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 yo valeria y yo valentina y le dejamos una feliz navidad y prospero año nuevo a todos los televidentes de rta noticias una nueva prenta ya hace parte de nuestra vestimenta y el alcohol pasó de los estantes de las tiendas y droguerías a sitios especiales en nuestros bolsos vehículos y viviendas ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Untra Navidad! ¡Hola! Mi nombre es María Ángel de Tabozo y eres mi hermano Martín. Y hoy les queremos desear una feliz Navidad a todos los niños. ¡Y yo te amo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! 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 Nuestras reuniones desaparecieron y la virtualidad se apareció en nuestras vidas como la esencia para sobrevivir en medio de un aislamiento que nos obligó a guardarnos en las casas y a ser menos efusivos en los encuentros presenciales. Es tiempo de dar la mejor noticia. Jesús vive en nuestros corazones. ¡También quiere reinar en el tuyo! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero! ¡Año nuevo! Hoy el equipo periodístico de RTA Noticias, los editores, los camarógrafos, la directora administrativa y el director de noticias, queremos darles las gracias por acompañarnos durante este año 2020, que terminó convirtiéndose en un referente mundial para la reinvención empresarial y personal. Hola, mis amigos, por parte de nuestra comunidad de RTA Kids, la respuesta infantil, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todas sus familias. Los invitamos a que se queden en casa y ya saben, amor, paz y buen día. Para todos ustedes, una feliz Navidad y un año nuevo lleno de mucha salud y bendiciones. ¡Feliz Nochebuena! Esta noche quiero compartir con Eduardo Iván Retamoso Polo, que está en nuestros estudios de RTA Noticias para celebrar esta noche buena, para celebrar esta noche de Navidad. Eduardo, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su mensaje de Navidad para usted, para su familia y para nuestros televidentes? Buenas noches, Eduardo Iván. Eduardo, muchísimas gracias. Buenas noches a ustedes, a todos nuestros televidentes. El mensaje de Navidad de parte de nuestra familia Retamoso Santana es que pasen una noche maravillosa al lado de sus seres queridos y guardando todos los protocolos de seguridad allí, en el seno de sus hogares. Este año ha sido bastante complicado, pero más que resaltar todas estas cosas negativas que sucedieron durante el 2020, es expresarle el agradecimiento sobre todo a Dios, quien nos tiene aquí en pie, a nuestros hijos bien, a nuestras familias. Y por eso, este año ha sido realmente maravilloso, en medio de todas las dificultades. Una feliz Navidad para todos ustedes, de parte de toda la familia de RTA Noticias, y también de parte de este servidor, Eduardo Iván Retamoso Polo. Eduardo, muchas gracias y una feliz Navidad para usted, un gusto haber compartido este año aquí en la pantalla de RTA Noticias. También está con nosotros, ya conectada desde su residencia, Andrea Rodríguez, para saludarnos y darnos su mensaje de Navidad. Andrea, buenas noches, bienvenida. Ubaldo, muy buenas noches. Quisiera aprovechar para enviar un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Sabemos que este ha sido un año especial y diferente, pero con motivos para agradecer. Por eso, de parte de mi familia, quisiera desearles que tengan una feliz noche de paz y amor, y que puedan juntos elevar una oración a Dios, dando gracias por todas las bendiciones recibidas durante este 2020. Muchas gracias, Andrea. Un cordial saludo para usted, una feliz Navidad. Que disfrute esta noche buena junto a su familia y en su residencia, comparta con todos sus amigos y familiares. Vuelvo con usted, porque tiene información de nuestro informe especial desde Caño Eusebio, en el sur de Bolívar. Nuestro director, Ubaldo Anaya Flores, hizo un recorrido por el sur de Bolívar, en el río Magdalena, conociendo las necesidades de poblaciones en jurisdicción de Barranco de Loa. Este es un informe especial. El sol se guarda con una tonalidad infinita de colores en Caño Eusebio. Esa belleza contrasta con la pobreza y el olvido estatal en que viven sus 150 habitantes. Bueno, de Caño Eusebio no tiene una, sino mucha, pero la prioritaria que nosotros es la luz. Que en época de invierno convierten sus grandes playones en lugares cenagosos. Caño Eusebio es una de las 30.000 veredas con que cuentan los 32 departamentos de Colombia. Está ubicada en el municipio de Barranco de Loa, en el sur de Bolívar, a orillas del río Magdalena. Distante dos horas en Chalupa desde el banco, Caño Eusebio vive de la pesca y los cultivos de arroz, maíz y plátano cuatro filos. Sus principales necesidades van desde la falta de energía eléctrica. Hay el proyecto de las casas también, que hay mucha gente que está necesitada de casa y no va a aparecer ese proyecto. Hasta la construcción de casas palafito o de tambo, como llaman ellos. Ahorita mismo estamos viendo estas aguas podridas. Y en tambao. Entonces nosotros necesitamos casas de tambo. Casa de tambo. ¿Cómo es la casa de tambo? Una casa de tambo. O sea, con tablones o puede ser con materiales terní. Creo que queda más o menos a metro y medio de altura de la tierra a lo alto, sí. Según el líder de la población, Caño Eusebio, padece por falta de energía desde que él llegó a ese lugar hace más de 40 años. Mínimo 40 años la gente esperando energía. Es el mismo tiempo en que la gente está esperando jarillones. Y es el mismo tiempo en que se está esperando todo el servicio completo. Y hasta el día de hoy no se ha dado nada. Aquí no se encuentra ninguna clase de servicio. Aquí esta es vereda rural. Aquí no se encuentra ninguna clase de servicio. Aquí no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos... Mejor dicho, aquí no se nos sigue nada. Y los niños necesitan de la escuela. Escuela que está a punto de derrumbarse. Mientras baja la creciente, los habitantes de Caño Eusebio aprendieron a usar la canoa como medio de transporte. Desde los más pequeños hasta los más ancianos. El tiempo transcurre despacio. El calor abraza fuerte y las necesidades son apremiantes. Sus casas sembradas sobre el agua parecen fantasmas en medio de la nada. Su interés es que el gobierno les construya casas de tambo o palacitos para poder soportar las crecientes del Magdalena. Que tan siquiera mire para acá para abajo que nosotros vivimos acá en la vereda de Caño Eusebio y se debe de cuenta en la situación que estamos. Sin tener que abandonar sus viviendas y construir cambuches en los lomos de los jarillones. ¿Te gustó? Barranco de Loba o departamental de Bolívar para que atiendan sus necesidades. Bueno, la necesidad de nosotros es que necesitamos ayuda del gobierno. Lo necesitamos y sabe que mire que los niños los tenemos sufriendo en estos momentos. Eso es lo que le pedimos que estén pendientes nosotros siempre al alcalde del municipio de Barranco Loba que los tiene siempre ganado. Nosotros no hemos visto ningún recurso en el momento que estamos aquí. Los adultos mayores, muchos de los cuales no saben leer ni escribir. también sufren por las necesidades estoy montada en esa casita pero el resto de personal todo lo que está sufriendo vivienda salud energía agua potable y alcantarillado se cuentan en la lista que guardan con la esperanza de un futuro mejor aquí no se encuentra ninguna clase de servicio que no tenemos agua no tenemos luz no tenemos mejor dicho que no se nos diga nada cuando el cielo se nubla ellos saben que lloverá fuerte y sus casas seguirán en medio del agua esperan la ayuda del gobierno las cosechas se pierden la gallina se ahoga los marranos tienen problemas los burros caballos ganados ayuda que aún no llega luz agua potable en medio de la pobreza y el olvido estatal los habitantes de caño eusebio cada día oran a dios para que el gobierno escuche sus peticiones el río baje su caudal y la tierra firme salga a flote nuevamente caño eusebio es la muestra de un país olvidado en donde su gente lucha contra la corriente diariamente para poder sobrevivir en medio de la pobreza los cultivos en el momento se perdieron han perdido tratamos a rescatar un poquito por ahí pero eso el resto se perdió con mucha hormiga para uno recoger y eso tenemos todo perdido a pesar de todo ello tienen tiempo para sonreírle a la vida y esperar un futuro mejor muy buenas tardes su esperanza está puesta en dios y están convencidos que él les hará la obra que en años no ha hecho el estado colombiano desde la vereda caño eusebio en el municipio de barranco de loba en el departamento de bolívar aquí en el río magdalena ubaldo anera flores informando para rta noticias recuerden que está vigente la medida de toque de queda expedida por el gobierno municipal de valledupar disfruten familia comparta y no utilice la pólvora alguna pausa y enseguida regreso con otras informaciones en este especial de rta noticias un saludo para todos los cesarenses en compañía de la policía del departamento del cesar hacemos un llamado a la tolerancia al respeto por las señales de tránsito a respetar también los controles que la autoridad está haciendo en vía tenemos además de los equipos presenciales equipos de fotodetección aprobados en el sector de san alberto a 100 kilómetros por hora y en el sector de pailitas hasta 80 kilómetros por hora queremos invitar a todos los ciudadanos de este sector a que transiten con la respectiva calma y que estamos con el respaldo de las autoridades para garantizar que todos lleguen sanos y salvos a casa en esta navidad cuida lo que realmente importa tu vida tu salud tu familia enciende una sonrisa más no la pobre y quédate en casa desde la secretaria de salud municipales tribunales hacemos una invitación a toda la comunidad tribunera para que tomemos acciones en contra del uso de la pólvora y podamos evitar intoxicaciones y quemaduras la navidad es mejor sin pólvora no permitas que tus hijos manipulen pólvora por una navidad sin pólvora necesitas llantas para automóviles camión o camionetas ven a upar llantas y sigue rodando seguro conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de nueva eps y descubre el ecosistema de servicio nueva eps gente cuidando gente gimnasio del saber a través de nuestra labor pedagógica formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas promovemos la práctica de valores éticos morales y espirituales para una adecuada convivencia en super giros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar llegó girando y ganando con super giros donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 super motos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos participa enviando recibiendo giros por super giros cada giro es una oportunidad de ganar en super giros ganas girando aplican términos y condiciones vigilado mintic y para este 24 ya tienes los regalos miro el cajero en diciembre y no me río mi saldo está en cero y mi bolsillo vacío navidad no es tiempo de tristeza utiliza tu cupo aprobado brilla y por compras iguales o superiores a un millón de pesos podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica navidad consulta términos y condiciones en www.brillagascaribe.com brilla de gases del caribe vigilados super servicios autoriza con juegos las tortas de mami las mejores tortas de vallelupar porque las preparamos con todo el amor de mami con sólo probarlas hace que te enamores para siempre contamos con un personal altamente calificado aplicamos todos los protocolos de bioseguridad transporte rápido y exclusivo en tortas mami te endulzamos la vida cada vez más cerca más cerca de ti tortas de mami les desea colegio libertad y orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje colegio libertad y orden donde puedo ser libre de una manera responsable colegio libertad y orden donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz este año el apoyo para la radio tom está un clic de tu corazón soy paula pamela maestre castro sobreviviente de un cáncer de seno hace 10 años para la gloria de dios hoy quiero invitarlos a todos para que nos pongamos la mano en el corazón y participemos de este radio tom 2020 virtual y donemos para ayudar a todos los enfermos de cáncer de la ciudad de valledupar en el departamento ponte la mano en el corazón ahora en valledupar drogas la receta más cerca de usted invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en drogas la receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos los invita emilianito zuleta en drogas la receta mi droguería de confianza drogas la receta la que más barato vende compruébelo somos una clínica de diagnóstico especialista en imagen hemos creado nuestro nuevo servicio de domi diagnóstico a través del cual trasladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes también contamos con traslado médico asistible donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente radiología e imágenes doctor de metro lópez calidad oportunidad y certeza clínica oftalmo piñeres ofrecen los meses de noviembre y diciembre 20 por ciento de descuento en cirugías de catarata y 25 por ciento de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso sin molestias picor o enrojecimiento brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización oftalmo piñeres clínica oftalmológica retina y vítreo ser agradecidos con dios con nuestros padres y con nuestras familias es lo primordial para los cesarenses de cada uno de los 24 municipios y su capital vallidupar todo nuestro agradecimiento cariño y aprecio feliz navidad y una oración por quienes han fallecido a causa del kobe cuidémonos y protejamos los del kobe ricardo quintero baute y señora en supermercados mi futuro este año te adelantamos la navidad en nuestro aniversario veinte veinte estaremos sorteando diez computadores portátiles celebra con nosotros y por cada compra que realices igual o superior a treinta mil pesos reclama una boleta participa y gánate uno de estos diez computadores aniversario veinte veinte del dos de octubre al treinta de noviembre supermercados mi futuro mucho más para todos el sorteo de los computadores se realizará el cinco de diciembre no participan empleados ni entidades públicas aplican términos y condiciones no lleves el kobe a casa no lleves el kobe a casa cuida tu familia usa el tapabocas y así los cuidarás los cuidarás no lleves el kobe a casa lávate las manos y guarda la distancia a tus ciegos no visites no 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 hagas reuniones ni celebraciones y a los tuyos cuidarás escucha lo que te dice el gobierno del cesar no lleves el kobe a casa por tu salud lo hacemos mejor kobe 19 a metros hay tres cosas que no debes olvidar para evitar la propagación de este coronavirus usa siempre el tapabocas lávate las manos de manera frecuente mantén tu distancia y evita las aglomeraciones de personas el autocuidado es tu responsabilidad secretaría de salud local y hospital eduardo redondo daza el valledupar fútbol club sin duda alguna marcó una historia en este 2020 a pesar de todos los esfuerzos que costó volver al fútbol profesional colombiano hizo una gran campaña que lo dejó como el tercer mejor equipo del año después del cuadro atlético huila y el corturba que son los equipos que hoy están disputando la gran final del 2020 con un empate sin goles ante leones en el estadio armando maestro de pavalló valledupar fútbol club dijo adiós a la temporada 2020 fue un año atípico marcado por la pandemia del coronavirus que cambió la vida de la humanidad y que obligó a los clubes de la primera vez del fútbol colombiano a acomodarse a la nueva realidad el plantel vallenato vivió además una nueva etapa institucional al concretar una alianza deportiva con el club atlético nacional dentro de ese convenio llegó el técnico john jairo botner a la capital del cesar acompañado de nuevos jugadores juveniles del cuadro verdolaga para reforzar la base que había dejado el 2019 en su primer año al mando del valledupar el entrenador john botner llevó al equipo hasta los cuadrangulares finales en esta instancia el bfc sumó nueve puntos de 18 posibles producto de dos victorias tres empates y una derrota marcó tres goles y recibió seis en la fase de todos contra todos valladupar terminó quinto con 30 puntos producto de ocho victorias seis empates y tres derrotas marcó 16 goles y recibió 13 esta campaña dejó el plantel verde y blanco en la tercera posición de la tabla de la reclasificación con 39 puntos producto de 10 victorias nueve empates y cuatro derrotas marcó 19 tantos y recibió 19 con estos números el conjunto dirigido por botner terminó con un rendimiento del 56,5 por ciento en cuanto a los rendimientos individuales la campaña del valledupar se caracterizó por la escasez de goles tanto a favor como en contra valledupar anotó 19 goles en 23 juegos el delantero yanfranco peña fue el máximo anotador del equipo en cinco celebraciones en tres encuentros entre tanto el arco vallenato estuvo custodiado por santiago robas y kevin mier este último sin duda el más destacado tras el regreso del fútbol mier alcanzó a tener su valle invicta durante nueve juegos siendo figura en la mayoría de ellos aquí tenemos otras informaciones en esta edición especial de reta noticias de este 24 de diciembre por medio del decreto triple 0 823 del 18 de diciembre la alcaldía de valledupar ordenó medidas restrictivas con el fin de garantizar el orden público y evitar la eventual exposición masiva de la ciudadanía a la covid 19 durante las festividades navideñas y de fin de año en la ciudad habrá toque de que queda entre las 12 y 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana de los días 25 26 y 27 de diciembre de 2020 así como el primero segundo y tercero de enero de 2021 por medio de este mandato transitorio se prohíbe la circulación y movilidad de todas las personas en dichos horarios y días esta medida tiene como objeto específico seguir protegiendo a la ciudad a los ciudadanos frente al contagio el invitar a las familias a que celebren estas fechas con sus núcleos familiares pero en casa que evitemos esos traslados entre cuadras en los barrios entre familias en la misma ciudad y que ellos se nos convierta en foco de contagio en el mismo decreto el alcalde de valledupar mello castro gonzález autorizó la ampliación del horario de atención al público hasta las 12 de la noche los días 22 23 29 y 30 de diciembre en establecimientos y locales comerciales en los cuales se venden artículos de primera necesidad como alimentos aseo personal y de hogar entre otros finalmente la administración municipal recomendó a la ciudadanía optar por los mecanismos virtuales para la realización de reuniones eventos y celebraciones propias de estas festividades tiempo para hacer una nueva pausa comerciales y enseguida regresaremos con otras informaciones esto es rta noticias y les deseamos a todos feliz navidad hola amigos cesarenses desde el recinto de la asamblea departamental les quiero desear una feliz navidad y un próspero año nuevo espero que estas navidades las disfruten en familia en paz en tranquilidad en armonía pero ante todo amigos cesarenses con los protocolos de bioseguridad guardando las distancias que no se convierta esta navidad en una pesadilla en el mes de enero así es de que protégete protege a tu familia y proteja monos todos te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo 2021 conéctate desde la comunidad de tu casa a través de los canales no presenciales de nueva eps y descubre el ecosistema de servicio nueva eps gente cuidando gente el departamento del cesar nuestro gobernador luis alberto monsalvo y la oficina de renta del departamento del cesar te invita a que si vas a consumir licores en estas navidades lo hagas de manera responsable moderada y de forma legal la invitación es para que le digamos no a la evasión de impuestos recuerden que la evasión de impuestos va en contra del desarrollo de la salud de la educación y de el deporte hoy el departamento del cesar te invita a que vivas unas fiestas navideñas con tus seres queridos consumamos el alcohol legalmente esta es una invitación muy de la mano del Departamento del CESAR. Por eso quiero el día de hoy enviarles un mensaje de feliz Navidad y próspero año 2021. Año en el cual tenemos la fe y la esperanza de que será un año mucho mejor para nuestra gente. Un año en el cual podamos superar todas las dificultades y salir adelante con prosperidad y con mucho esfuerzo, pero sobre todo con la compañía de Dios que nunca nos desamparará. Un año en el cual seguiremos trabajando por nuestra gente. Dios me los bendiga. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ricardo Rojas Osorio Elegancia y Exclusividad Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y Elegancia Este año 2020 ha sido un año de grandes enseñanzas Aprendimos que el valor de la amistad, de la familia y de la salud está por encima de todo. Deseamos que en esta Navidad todas las familias se llenen de alegría y esperanza. De la mano de Dios y con nuestro compromiso vendrán los mejores tiempos para Valledupar. ¡Feliz Navidad! Ahora en Valledupar Drogas La Receta más cerca de usted invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta mi droguería de confianza Drogas La Receta la que más barato vende ¡Compruébelo! Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también Colegio Libertad y Orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón Yo soy Paula Rada he venido he sufrido cáncer gracias a la liga contra el cáncer los invito a que apoyen a la Radiotón que nos haga muy felices la que venimos sufriendo Ponte la mano en el corazón Navidad no es tiempo de tristeza utiliza tu cupo aprobado brilla y por compras iguales o superiores a un millón de pesos podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad nubes de azúcar una explosión de sabor color y diversión disponibles en la ciudad de Valledupar para más información comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225 Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura Llegó el momento y estamos listos para recibirte Ven y disfruta respirando libertad mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca Confasesar Juntos estamos cumpliendo sueños En esta Navidad cuida a tu familia en novenas y celebraciones que sean solo tu núcleo familiar Dílenos a la Polvora cuida a tu familia que iluminen las sonrisas No permitan que tus hijos jueguen con la polvora Mantén los protocolos de bioseguridad y así este diciembre a tu familia cuidarás Gobierno del Cesar por tu salud lo hacemos mejor Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en Las Camelias el nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto Fede Palma y la Alcaldía de San Martín en el sur del Cesar donaron insumos médicos para esa zona de nuestro departamento Con el objetivo de contribuir a la disminución del riesgo de morbilidad y mortalidad en los más vulnerables de las zonas palmeras de Colombia los cuales se han visto afectados por la rápida propagación de la COVID-19 la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite Fede Palma el Fondo de Solidaridad Palmero la Fundación Bajo el Palmar la empresa Palmas de Cesar y la Alcaldía de San Martín reunieron esfuerzos y con recursos públicos y privados donaron insumos médicos a la S Hospital Álvaro Ramírez González del municipio de San Martín Cesar Es así como las empresas palmicultoras de Colombia bajo el marco de la Estrategia de Solidaridad Palmera y el Fondo de Solidaridad Palmero de Fede Palma han liderado estas acciones mediante donaciones institucionales y directas de empresarios logrando entregar a la fecha más de 4 mil millones de pesos en ayudas La inversión total fue de alrededor de 165 millones de los cuales 20 millones fueron aportados por Palmas del Cesar otros 20 millones por el Fondo de Solidaridad Palmero de Fede Palma y 125 millones por el municipio Con estas acciones el sector palmero manifiesta su compromiso en aras de mejorar la prestación de los servicios de salud no solo para el sector palmero sino también para la comunidad cesarense ya que también influyen en la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo del departamento La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata pagó la premiación de los ganadores de la versión 53 de nuestro Festival Vallenato que este año se realizó de manera virtual La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata hizo efectiva la actividad de pago a los ganadores de la edición 53 de la máxima festividad del folclor los actos se cumplieron de manera individual El presidente de la Fundación Rodolfo Molina Araujo señaló que aunque se trata de un año difícil en el que los patrocinios se redujeron hizo la gestión suficiente para cumplir a quienes resultaron victoriosos en cada categoría Para la realización de los pagos se implementó una doble jornada con llegadas a las instalaciones de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata por horarios y presencia individual de los participantes La premiación de la edición 53 del Festival de la Leyenda Vallenata superó los 100 millones de pesos en donde los ganadores en cada uno de los concursos recibieron un trofeo Cacique Upar en bronce, oro y platino teniendo en cuenta su puesto logrado así como un acordeón para cada uno de los acordeoneros participantes De momento no se conoce si para el 2021 el evento se podrá realizar en su edición 54 de manera presencial o se implementará de nuevo la virtualidad como ocurrió en la presente anualidad Solo nos queda desearle una feliz navidad que disfruten esta noche buena y darle las gracias a todos ustedes por la permanente compañía durante este año Es un gusto compartir con todos ustedes cada día nuestras informaciones para todos muchísimas felicidades en esta noche buena y adiós gracias por estar vivo Muy buenas noches nos vemos el próximo lunes El próximo lunes